Buenas y hoy traemos a revisión esta maravillosa biblia titulada La Biblia Inspira de versión NTV a aquellas personas que les encanta el tema de Biblias de Apuntes esta nueva versión de Biblias en el de NTV están re hermosísimas así que vamos a checarla para que ustedes la vean toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad 2 Timoteo 3.16 somos inspirados por lo que dice la Biblia Inspira es la Biblia que inspira tu creatividad divina la Biblia es la palabra que inspira a Dios y una herramienta poderosa que Dios utiliza para hablarnos el mismo Dios inspiró a quienes registraron la palabra bíblica también nos va a inspirar a nosotros no solo para escuchar esas palabras sino para responder a ellas la palabra de Dios nos inspira a actuar, a vivir de una manera que le honra a Dios a cantar alabanza, a rendirnos ante Dios y a darle gracias la palabra de Dios también nos inspira a quietarnos un poco y reflexionar sobre todo lo que hemos leído la Biblia inspira ofrece un espacio de reflexiones escritas y reflexiones artísticas contiene más de 400 ilustraciones en blanco y negro dispersas durante toda la Biblia para colorear o apreciar tal como son deja rastro de tu fe a lo largo de tu Biblia para crear un tesoro que inspirará a ti y a todos los que te rodean las características páginas de presentación más de 40 y 400 ilustraciones el tamaño de la letra y miren como se presenta parte del texto acá vamos a abrirla para que ustedes vean el modelo, fíjense lo lindo que es acá este es el color dorado, viene también el morado y el color rosa este es el dorado hermoso para que ustedes vean y trae un estilo artístico bastante particular con su canto plateado ya cuando abrimos la Biblia vamos a conseguirnos con estos renglones vamos a tener aquí estos márgenes que nos van a permitir escribir con facilidad o dibujar hacer inspiraciones y fíjense cómo están las ilustraciones representadas en este caso tenemos estos diseños hay dibujos como estos también hay así acá miren fíjense Samuel cómo se van representando cada una de las cosas van a ver muchas ilustraciones acompañadoras durante todo el recorrido y ahí vamos a acercar para que ustedes puedan ver parte del tamaño de la letra cómo se ve totalmente claro espaciado ya sea también en la parte cuando les toque a escribir aquí más o menos pueden ver la cinta separadora inclusive hay suficiente espacio para todas las cosas que ustedes quieran dibujar y hacer ya por acá para mostrarles otras ilustraciones que se van presentando en la Biblia y recorriendo cada una de las cosas si no lo recuerdo también trae un especial índice donde van a conseguir las ilustraciones que la Biblia va allí en el Nuevo Testamento así que súper recomendadas y hermosas este modelo de Biblia e ilustraciones para todos los que les encanta una habilidad de apuntes para escribir, dibujar y mucho más bendiciones así que recuerden preguntar por los demás modelos también